Pedro Fernández, usted lo conoce, historiador, hoy nos va a hablar de la historia de Finlandia y Rusia, encaja aquí la historia de Suecia. ¿Qué tan grande, qué tan larga, qué tan longeva ha sido? Pues uno se sorprendería que solo 100 años. Y si bien Finlandia y Suecia son neutrales, hoy han hecho saber al mundo, bueno, estos meses, que quieren formar parte de la OTAN, sobre todo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Verdad que sí es, Pedro? Exactamente, y ahora en las noticias hemos estado viendo o oyendo esta tendencia que están empezando a reflejar los países bálticos específicamente. Bueno, estos escandinavos son Finlandia y Suecia, ¿no? Están preocupados, desde luego. Estos dos están muy cerca de Rusia. Uno de ellos hace una frontera muy, muy larga, la frontera de Finlandia, de más de mil kilómetros con Rusia. Entonces, desde luego, están preocupados, ¿no? Porque la invasión a Ucrania deja muchísimos cabos sueltos para estos países que, de alguna manera, real o imaginariamente, se sienten descobijados al no pertenecer a una organización militar como es la OTAN. Y es por eso que están empezando a sondear sus posibilidades de entrar a la OTAN. La OTAN ya dijo que sí, nada más falta que estos países se decidan a dar el paso. ¿Qué complicaciones traer esto? Bueno, pues estará por verse las complicaciones que puede traer con Rusia. Seguramente la nuclearización de la región, por ejemplo, o del Báltico, que es una cuestión que seguramente va a llevarse a cabo. Y como dices, pues sí, las relaciones de estos dos países, especialmente Finlandia con Rusia, son relaciones que han sido tirantes y complicadas, pero que no tienen más de 100 años. En realidad, Finlandia existe como país independiente desde hace nada más 104 años o así. Finlandia se convierte en país independiente a raíz de la Revolución Bolchevique de 1917, cuando empieza su propio proceso de independencia. Y bueno, y eventualmente en 1918 se convierte en país independiente. Entonces, podemos incursionar un poco en la historia de Finlandia. ¿Quiénes son los finlandeses? ¿Cuáles son los hitos principales de su relación con Rusia? Y por supuesto, su larguísima relación con Suecia también, porque esto tiene que ver. Y es que cuando hablamos de los pueblos fineses, para empezar, o de los fineses, estamos hablando de un pueblo que no es de origen indoeuropeo. Es decir, los finlandeses no pertenecen al mismo tronco indoeuropeo como son los eslavos, donde se desprenden los rusos, los ucranianos, los polacos. Tampoco se desprenden del tronco germánico, donde vienen los noruegos, los suecos, los daneses. Es decir, aunque son países escandinavos, no son pueblos germánicos como los escandinavos. Y son de los únicos cuatro pueblos europeos que no pertenecen a la rama de los indoeuropeos. Los vascos es uno de ellos. Los finlandeses, por supuesto, que llegaron seguramente antes que los pueblos indoeuropeos en sus respectivas regiones. Y después tenemos otros pueblos como los estonios y los húngaros. Esos cuatro países o pueblos o naciones que están en Europa son cuatro pueblos que no están relacionados con el resto de toda Europa. Y entonces estos finlandeses llegan bastante antes y eventualmente pues desplazan a los pobladores locales. Pero no tardan mucho tiempo en caer bajo la esfera de influencia de la región sueca. Durante toda la época del reino de Suecia, podemos estar hablando más o menos a partir del siglo X, XI, XII, por ahí los suecos empiezan a abrir camino a través de Finlandia y eventualmente se convierten en parte del reino sueco. Y así permanecieron. Los finlandeses eran parte del reino de Suecia durante muchísimos siglos. Las cosas cambian hasta que Napoleón y Alejandro I de Rusia se entrevistan en las famosas conferencias de Tilsit, por los tratados de Tilsit. Yo no sé qué tanto sepan de esto la gente que nos está viendo. Yo no, yo no. Aquí voy a mostrar un mapa rápido, Pedro. Ya había mostrado uno de Suecia, Finlandia, Rusia, la cercanía que tienen y cómo están integradas las banderas. Tienes Noruega, Suecia en medio, Finlandia y al otro lado Rusia. Y efectivamente Estonia, como bien lo mencionas tú, Latvia, que vienen a ser vecinos y comparten el mar con Suecia y con Finlandia. Dinamarca, inclusive la parte de abajo llegan hasta Dinamarca. Entonces, pues es un es un conglomerado de estados muy importantes. No sé cómo estén militarmente, pero claro, hasta Bielorrusia. Pero hacen una frontera importantísima de miles de kilómetros con Rusia. Entonces, ahí sí, pues sí les da miedo, ¿no? Sí, es una frontera que comparten con Rusia muy, muy larga. Los antecedentes con Rusia, pues son complicados porque no han tenido una historia. O sea, dice, una historia difícil entre ellos. Y esta empieza cuando Napoleón y Alejandro I se entrevistan ahí en el río Yemen y llegan a los acuerdos de Tilsit. Por los acuerdos de Tilsit, en 1807, Napoleón I, Napoleón Bonaparte, le da carta blanca al zar en los asuntos de Finlandia, es decir, en contra de Suecia, con Turquía y otros lugares. Y así las cosas hacia 1808. Las tropas rusas invaden Finlandia, que pertenecía en ese tiempo al Reino Sueco. El Reino Sueco no es rival para el imperio de, ¿no? Para los rusos de Alejandro I, y por lo tanto, a partir de 1809, al año siguiente, el zar de Rusia, Alejandro I, se convierte en gran duque de Finlandia. Finlandia se convierte en el gran ducado de Finlandia, controlado desde San Petersburgo, que era la capital del imperio ruso en ese tiempo. Y así las cosas. Todos los sucesores de Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III, Nicolás II, son, asimismo, son igualmente grandes duques de Finlandia. Es apretado, es duro el yugo de los rusos sobre Finlandia. Tiene diferentes etapas. Normalmente es un yugo o una anexión bastante benevolente. De hecho, los que han viajado en el típico crucero del Báltico y se bajan en Helsinki un ratito, porque no es muy grande la ciudad, y visitan la plaza del Senado, se encontrarán con una estatua en la plaza central del Senado, se encuentra con una estatua de Alejandro II de Rusia, que hace un zar ruso en medio de la plaza del Senado de Helsinki. Que hace, exactamente. Exactamente, y es que fue gran duque de Finlandia y fue un gran benefactor de los finlandeses. Alejandro II fue este zar que liberó a los siervos, que tenía una mente mucho más abierta, un zar progresista, que permitió la autonomía de Finlandia, así como permitió la autonomía de otros pueblos. Y entonces en Finlandia es recordado como con, es un grato recuerdo el que tienen de los finlandeses, porque les permitió que floreciera su poesía, su literatura, su propia cultura. Ahora, las cosas cambiarán después con su hijo Alejandro III y con el último de los aries, Nicolás II, que empiezan a apretar el yugo ante las diferentes nacionalidades que componían el imperio, una de ellas desde luego los finlandeses, y por lo tanto el ruso se empieza a imponer en las escuelas, esta rusificación que se empieza a imponer por todo el imperio, le empiezan a encajar mal no solo los finlandeses, sino muchos pueblos que componían en ese tiempo el imperio ruso. Y así las cosas, digamos, a la Primera Guerra Mundial, que conecta en 1917 con la Revolución Bolchevique de octubre. Con la Revolución Bolchevique de octubre, también en Finlandia se refleja lo sucedido en el resto del imperio. De hecho, se proclama una especie de República Socialista Soviética de Finlandia. En un principio, los soviets o los bolcheviques se apoderan básicamente del sur de lo que hoy es Finlandia, de las ciudades más importantes como Helsinki, la que entonces era ciudad finlandesa Vipuri, que hoy ya no les pertenece. Pero sin embargo hay un levantamiento, una contrarrevolución de los finlandeses blancos, digamos así, que logran expulsar a los soviéticos de Finlandia. Por un momento muy breve proclaman un reino del que debía de ser titular un pariente del Kaiser, pero este plan se viene abajo y en realidad Finlandia rápidamente se convierte en una república a partir de 1918. Entonces así nace la República Finlandesa, una república muy chiquita, de probablemente en ese tiempo unos 3 millones de habitantes en ese tiempo, y logra firmar unos acuerdos con la naciente Unión Soviética, los tratados de Tartu, por los cuales básicamente lo que esos tratados marcaban era la delimitación fronteriza entre ambos países. Y así continuamos con los años 20 y los años 30, básicamente, sin que realmente no pase mucho entre estos dos países. Las cosas cambian con el Tratado Germano Soviético de agosto de 1939. El Tratado Germano Soviético de 1939, para los que nos están siguiendo, si no lo saben, no lo recuerdan, es un tratado que firma la Alemania nazi con la Unión Soviética de Stalin, por el cual se comprometen a un tratado de no agresión mutua. Esto le sirve a los dos contendientes. Por un lado Hitler se asegura las espaldas en caso de que al invadir Polonia, que lo va a hacer días después, en caso de que se meta en problemas con Francia y Gran Bretaña, le cubre las espaldas de la Unión Soviética con potencial agresividad contra Alemania. Y por otro lado Stalin compra tiempo, gana tiempo para rearmarse y ponerse a tono para un inevitable enfrentamiento con Alemania nazi. ¿Dónde encajen todo esto Finlandia? Bueno, pues igual que el zar Alejandro I y Napoleón, Hitler y Stalin, de alguna manera, en una serie de cláusulas secretas de este tratado, se reparten un poco europoriental. Ahí en los tratados secretos se acuerda que los soviéticos invadan Polonia por la parte oriental, se acuerda que los soviéticos tengan mano libre en Bessarabia, una región lo que hoy es Moldavia o Moldova, que tengan mano libre en Lituania, Letonia y Estonia, que se van a convertir en repúblicas independientes tras la revolución bolchevique. Y por otro lado le deja mano libre también Alemania nazi con Finlandia. Y entonces, ni tardo ni perezoso, Stalin voltea a ver estos países y el primero que le toca enfrentarse a las demandas soviéticas, pues son los finlandeses. Para los soviéticos es difícil entender cómo se pudieron aceptar los tratados de Tartu de 1920, pero entendemos las circunstancias que Rusia estaba en plena guerra civil. Y así las cosas, una frontera a 30 kilómetros de Leningrado, lo que ya se llamaba entonces Leningrado, no es algo que quieran ver los soviéticos. Y por lo tanto, los soviéticos demandan que la frontera sea trasladada, al menos unos 25, 30 kilómetros más al noroeste de lo que estaba en ese momento. Eso es lo que piden los soviéticos. Entre otras cosas, el arrendamiento de un puerto comercial a 30 años, el arrendamiento también de una parte del norte, lo que da hasta arriba, hasta el mar, hasta el mar Ártico. Y sorprendentemente, un país de 4 millones de habitantes, como era Finlandia en ese tiempo, pero increíblemente orgulloso y nacionalista, le dice a un país de 160, 170 millones de habitantes, que es la Unión Soviética, le dice que no. Y entonces los soviéticos entran en guerra con Finlandia. Esto en la historia se conoce como la guerra de invierno. Es una guerra que se peleó entre, más o menos estamos hablando de entre noviembre, octubre, noviembre de 1939, hasta más o menos abril de 1940, es decir, el invierno del 39 al 40. Es, por supuesto, la peor época del año para hacer una guerra, y más a esas latitudes. Claro. Es terrible. Los soviéticos están confiadísimos, ponen el campo de batalla inmediatamente un millón y medio de hombres, entre 1.500 y 2.000 tanques, 3.000 aviones. Los finlandeses, haciendo un esfuerzo monumental, ponen en el campo de batalla 350.000 soldados, y lo que ponen de tanques y aviones es verdaderamente simbólico, porque no, no tienen una fuerza aérea importante. Sin embargo, de manera completamente sorprendente, la guerra de invierno se va desarrollando increíblemente, inopinadamente favorable a los finlandeses. ¿A los finlandeses? A los finlandeses, los finlandeses acostumbrados a estar en el campo, a hacer campo traviesa, en los bosques, están acostumbrados a esos inviernos, y los soldados rusos. Los finlandeses son un país militar de siempre. Entonces, desde sus antiguas batallas, hace cientos de años, han sido altamente bélicos. Entonces, pues les saben y además se manejan muy bien en el frío. Bueno, se manejan excelentemente bien en el frío. Estaban todos equipados con estos cubre uniformes, sobre todo blancos, entonces eran imperceptibles para los objetos. Y a diferencia de los rusos, se mueven en pequeñas unidades en esquí. Para los que no están oyendo, imagínense ese deporte olímpico en el que van como a campo traviesa con unos esquís y de repente se detienen y disparan a unos blancos que les ponen y siguen avanzando. Bueno, así peleaban los finlandeses. Y en cambio, los rusos intentan pelear a la manera tradicional, intentando invadir el país con tanques, cuando los caminos son estrechos, están en malas condiciones, están en medio de los bosques, en condiciones increíblemente adversas, 40 grados bajo cero en muchas ocasiones. Entonces, pues todo les sale mal. No traen este camuflaje blanco. Y entonces, para los finlandeses es muy fácil aparecer y desaparecer como verdaderos fantasmas. En la zona del Istmo de Carelia, donde se juntan Finlandia, no cerquita de Leningrado, entre el lago La Doga y la desembocadura del río Neva, ahí las batallas son un poco más convencionales, pero los finlandeses se las arreglaron para haber construido unas líneas de fortificación, la línea Manergen o Mannheim. Esta línea lleva el nombre del mariscal finlandés que fue el que dirigió esta guerra. Pedro Fernández nos habla de este país altamente bélico que es Finlandia, en su relación, bastante mala hoy por hoy, con Rusia. Y aunque no querían romper la relación, pues no la han roto, pero tampoco la están apoyando. Y son estratégicos los finlandeses, o muy estratégicos, en el combate a través de carreteras remotas, colocan minas en rutas claves, vuelan puentes, son durísimos estos cuatres. Y esto se lo platico de cuando peleaban en la antigüedad. Ahora, peleando hoy en día, pues son, como dice Pedro, unas balas, balas vestidas de blanco. Y la relación de Finlandia y Rusia era buena, muy buena, hasta ahora que se ha enfriado y que ellos dicen queremos entrar a la OTAN, porque pues es casi nuestro seguro de protección. Pero a Putin le vale madre. ¿O no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y volviendo a esta guerra, para ya llegar a la Finlandia un poco más moderna, bueno, pues durante los siguientes primeros meses, durante los primeros meses de esta campaña de la guerra de invierno, a los finlandeses básicamente les va bien. Aparecen, desaparecen. Los rusos pelean unas condiciones incluyentes favorables. Se quedaban congelados los heridos. Hay fotos en las que están sentados literalmente congelados o en trincheras congeladas. Y aquí aparece la figura de un personaje bien interesante, que es así, no podemos dejarlo pasar por alto, que es el de Simo Haya. Simo Haya es el francotirador más exitoso en la historia militar. Todos los que me están oyendo vieron la película del francotirador. Este Christopher Scott mató en Irak a 150 o tuvo 150 muertos confirmados. Simo Haya, un francotirador finlandés, medía 1.52 de estatura, le llamaban la muerte blanca. No utilizaba mira telescópica, completamente cubierto de blanco siempre. Utilizaba la nieve para meterse en la boca y para evitar el bao, el bao lo delatara. Y se sabe que en tres meses tiene 503 muertos confirmados. Hay quien le achaca incluso 542. ¿Cómo que? En tres meses. En solamente tres meses. Yo no sé por qué no hay una película de este hombre. También como anécdota de esa guerra, es la primera vez que se hace mención, no uso mención, de los cocteles Molotov. En ese tiempo, la Unión Soviética con una superioridad aérea abrumadora bombardeaba las ciudades finlandesas. Cuando los finlandeses reclamaban, no, oiga, me están. Finlandia reclamaba. El ministro de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, decía que no, que ellos estaban lanzando comida y ayuda a los finlandeses. Y entonces, a modo de broma, los finlandeses decían, bueno, pues si el señor Molotov pone los alimentos, nosotros ponemos los cocteles. Y de ahí surge el nombre de los cocteles Molotov, no las bombas Molotov, estas botellas llenas de gasolina que reventaban. Se sabe que ya se utilizaron en la Guerra Civil Española, pero es la primera vez que se les menciona así como coctel Molotov. Y así las cosas. La guerra en un principio se desarrolla bien para los finlandeses, pero eventualmente empieza a acercarse los meses un poquito más calurosillos. Mira, aquí vemos una foto de Simo Haya, que estaba medio chueco el hombre. Sí, de hecho salió de servicio por una herida que le desfiguró la cara. Por eso solo estuvo en servicio tres meses, porque Finlandia, que esta guerra al final del día tiene que pactar con la Unión Soviética, porque la superioridad numérica eventualmente se impone sobre los finlandeses. Y entonces, pues sí, el pueblo finés eventualmente tiene que llegar a un acuerdo con los soviéticos en 1940, por el Tratado de Moscú. Y por este tratado Finlandia pierde amplos territorios en Karelia, territorios en el norte, de hecho pierde su salida al mar, al mar, al océano ártico. Ahí están las, las, las imágenes. Esas son las, las pequeñas unidades. Los SISIC se llamaban pequeñas unidades de esquiadores autónomos. Estos igual, utilizaban los renos para, 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 Para trasladar mercancía o poderse mover más rápido. Exactamente, para poderse mover mucho más rápido. Y bueno, eventualmente, como les digo, pues Finlandia pide la paz a Rusia. Sin embargo, para 1941, volvemos a encontrar Rusia y a Finlandia en guerra. ¿Por qué? Porque la Alemania nazi, la Alemania nazi en junio de 1941, 21 de 1941, invade la Unión Soviética. Por lo tanto, Finlandia toma el bando de los alemanes para recuperar sus territorios. Y de hecho, les va bastante bien, recuperan sus territorios, participan del sitio de Leningrado, un sitio brutal de más de 900 días, donde la población de Leningrado se fue de una manera inenarrable. Sin embargo, los finlandeses no avanzan mucho más, puesto que están contentos, están contentos con haber recuperado los territorios perdidos durante la guerra. Por eso no avanzan más, y ni siquiera aprietan más desde el norte el sitio de Leningrado. Sin embargo, otra vez, las cosas vuelven a cambiar. Los vientos de la victoria para la Unión Soviética comienzan a soplar a partir de la batalla de Stalingrado. Y a partir del 43 y 44, los alemanes empiezan a retroceder en toda la línea del frente del este. Los finlandeses contemporizando deciden llegar a un acuerdo con la Unión Soviética en 1944. Y entonces, los finlandeses acuerdan con los soviéticos regresar a las fronteras del Tratado de 1940. Es decir, reconocer las pérdidas de la guerra de invierno, más, un poquito más. Y Finlandia queda un poco monitoreada durante los siguientes años por la Unión Soviética. No la invaden los soviéticos. Sin embargo, hay una presencia militar en un puerto cercano a Heysenky y la tienen como en la mira. Tras la muerte de Stalin, empieza lo que se llama este proceso de finlandización. La finlandización se convierte en un adjetivo muy manejado, sobre todo por los alemanes, por el resto del Europa Occidental durante la Guerra Fría, que es el estadio geopolítico de Finlandia durante esta Guerra Fría, que es el de una neutralidad increíblemente rígida. Se le permitió eventualmente formar parte de la Comunidad Europea. Sí, no tener estos. Pero Finlandia va a respetar esta estrictísima neutralidad. No va a ser parte de la OTAN. Va a tener una neutralidad en el exterior completamente, porque al final del día Finlandia estaba entre estos dos grandes campos. Compartía una frontera enorme con la Unión Soviética, pero por otro lado, bueno, pues por ideología, por cultura, estaba mucho más apegado a Occidente. Y eso es lo que se le llama la finlandización. Es un poco lo que se pretende que suceda con Ucrania. Que Ucrania se convierte en un país completamente neutral. Esa es la idea. Y Finlandia... ¿Y va a quedar neutral? ¿Ucrania, me preguntas? No, Finlandia. Finlandia se queda neutral hasta que en 1991 la Unión Soviética se disuelve, y entonces Finlandia empieza a tener mayor libertad de acción. Sin embargo, permanece neutral. Económicamente deriva hacia la Comunidad Europea completamente. En 1995, si no me equivoco, es admitida en la Comunidad Europea. Sin embargo, la realidad es que Rusia, la Rusia de Yeltsin y la Rusia de Putin no representaron un peligro hasta hace muy poco. En realidad, para los que nos oyen, Putin no representaba ni se pensaba que fuera un peligro, hasta que las cosas empiezan a cambiar en el 2014. Con el Euromaidán y con la secesión del Donbass y con la anexión de Crimea, las cosas empiezan a haber a través de otro prisma por parte de Occidente y también por parte de estados como Finlandia y Suecia, que observaban una estricta neutralidad. Se sentían de alguna manera protegidos por esa misma neutralidad. Ahora, lo que está sucediendo ahora, para mí, es, por supuesto, el resultado de lo que está sucediendo en Ucrania, pero para mí es un poco, está clara paranoia que se está desatando, un poco irracional, me parece. Yo no creo que estén los intereses de Putin meterse con Finlandia, pero bueno, los finlandeses seguramente tienen miedo de esto. Yo creo que tienen las manos ya completamente llenas en este atasco que se ha convertido en Ucrania, porque, yo no sé si lo platiqué contigo, pero el peor escenario de Ucrania, creo que es el que se está desatando ahora, que es una vietnamización de la guerra o una afganización de la guerra, que se estanque, la guerra es lo peor, primero para los ucranianos, los ucranianos es su peor escenario, porque son los que están viviendo en su país, en sus ciudades, esta guerra, para los mismos rusos de Donbass, mismos rusos ucranianos es el peor escenario, y después para todos los demás, el gasto que representa para Rusia, esta vietnamización de la guerra, el gasto que, los problemas en los que se está metiendo Europa, por más que traten de lavar la, sacar la cara y todo esto, pues representa también los gastos brutales por el gas. Todavía nos falta mucho para este tema. ¿Y qué va a pasar? No sé qué va a pasar, porque luego digo alguna cosa, ya no me quiero comprometer, yo creo que las operaciones militares van a terminar cuando Rusia controle absolutamente Donbass, las dos provincias, las dos repúblicas separatistas, y hasta ahí entiendo que deberían de quedar las operaciones militares. El ataque a Kiev, que si bien parecería desde aquí que es un fracaso, más bien parecería una maniobra de diversión para llevar tropas de Ucrania hacia Kiev, y sacarlas del este, es lo que dicen algunos especialistas. Yo creo que si terminan las operaciones militares, la operación militar especial, que es ocupar Donbass y la región del sur, ahí es donde van a empezar los rusos a querer negociar, o ya no van a querer seguir avanzando en contra de Ucrania. Esa es mi percepción, puedo equivocarme desde luego, pero eso es lo que yo creo que va a suceder. Pero nos da para un tema largo todavía eso. ¿Cómo no? Bueno, vamos a continuarlo, hagamos una segunda parte, querido Pedro. Vamos a hacer una segunda parte para estar al día en lo que está sucediendo. ¿Dónde te localizan? Me localizan en mi Twitter, soy Pedro-Historia, Pedro-Historia, ahí me...